Ha hecho cosas buenas, muy buenas, que quizás a otros les ha faltado. Ha sido un mejoramiento tremendo. Cambiado en lo que son las calles, en lo que son los puentes. La gente ha visto, lo que está a la vista no necesita anteojos. Él se ha dedicado directamente a estar con la gente pobre, por eso que lo queremos cuatro años más. Tenemos un buen alcalde, nuestra ciudad está cambiando muy bien. Por nuestro alcalde que tenemos, aparte nuestro presidente Juan Orlando. Esperamos que siga apoyando a los cármenes y todos los sectores, que de verdad los necesitamos. La primera calle de Roma del Carmen la tenemos que pavimentar. Tenemos que poner aguas negras, conetas y aceras. Y eso va a ser un hecho con la nueva era de San Pedro. He hablado con los diputados para ver cómo podemos hacer en conjunto un programa de becas para estos niños. Porque estos jóvenes si se preparan bien, la ciudad les conviene. ¡Gracias!